Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a reaccionar Al mejor movimiento De jugadores profesionales de CSGO Un movimiento increíble Que a ver si podemos replicar nosotros En nuestras partidas, así que Black, disfrute muchísimo Del vídeo, y vamos a ver Esos clipazos, let's go Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a empezar con el primero De los vídeos que es sobre el movimiento Luego os tengo otro vídeo reservado Que también pinta increíble Hace mucho tiempo subí Un vídeo de este estilo, os encantó Así que vamos a ver Ahora que es lo que han hecho los jugadores Profesionales últimamente Esto es un vídeo de 2020 Os dejo todo en la descripción Sobre los vídeos originales y bueno Como sabéis, si tienes Un buen respawn y tienes un movimiento De locos como el de Stewie Nadie te espera tan pronto En la zona de Main, por fuera Y claro, si es que se está paseando, parece que está Jugando un MM, Stewie Se acaba de hacer un 4K por la cara Vamos a ver el Magic Baiteando el tiro de AWP ¿Lo ha visto? Es que eso se lo haces a una AWP Y le jode vivo Le sale con este tipo de movimientos Vale, tiene uno más cercano Que, que bien y que rápido, eh Que clean le ha salido A Bibi, él solo Usando la utilidad Fochato es a Guardian Y bueno El francés lo tiene todo Es un animal con el AP Con rifle Ahí lo le exhibí Va a saltar a CT No, baiteando el tiro Mata al que defusa No sé si va a hacer algo más Y se ha cargado el segundo ¿El tercero no aparece? Bueno, espero que se hiciera la ronda Vale, Tense Que como se dice Era el jugador de Valorant Oh, tío Eso lo intenté hacer Un huevo de veces Creo que ya lo han quitado Creo que ya lo han quitado Ah, pero era de locos Era súper complicado eso JW, como habéis visto Ahí va ideando Que se iba a bench, eh Ah, bueno Se carga ese volando De nuevo Nuke Van por la zona de fuera Ethan Esquivando el tiro de AWP No sé si le ha dado en la pierna Pero como os digo siempre A una AWP Le saltas Le haces ese tipo de locuras Qué buen autobús A esta zona A la zona de Ninja Y esta Rops, ¿no? Rops hace esto miles de veces Porque él se mueve Fijaros, eh Apenas pierde tiempo La setup de humos Acaba de llegar Claro, dile a Glaive Que te va a venir uno por ahí No, claro, muy complicado Rampus, ¿no? Por aquí Ay, pensaba que había que romper La maderita No hace falta Volando el niño De Mouse A ver, Lia Vale Eso normal Ok El autobús Se carga Jazz Vamos aquí, simple Vale, de momento algo normal Ahí está bien Supongo que aquí Nico Podría pensar Eso era FPL Supongo que se pensaría Que era un fake Vale, muy bien Sí, pues muy listo ahí ¡No ha hecho ruido! ¿Alguno de vosotros Sabía que Qué locura Bajo en el siguiente vídeo Mientras proceso ¿Alguno lo sabía? Yo no tenía ni idea, eh Pero ni la más remota idea ¡Vídeo de Scout! Que os he preparado Es un arma que a mí Me parece Más complicada Que lo O sea, que el Que la VP Sin duda Voy a decir Operator Y Y wow, chicos Vamos a ver Cómo juegan los profesionales Quiero verlo Quiero verlo Fallen para mí Sabéis que es el mejor Con el Con el Scout Lo utiliza Una barbaridad de veces Ya miréis para vosotros Quien es el mejor A ver Y consigue el decis Tío Y consigue el decis Y al parecer No iban O sea, yo pensaba Que iban de Echo Por eso los estaba Matando al pecho Tranquilísimamente Vale Vale Tampoco van de Echo Quiero ver cosas locas Tío, con el Scout Nico Nico también es muy bueno Muy bueno, Nico, eh Ese clip es de loco Qué lástima que no consiguiera el Ace Que le llega a salir eso Y es el clip de la historia Del Scout O sea No sé No sé si vosotros tenéis un clip De Scout favorito ¿Cómo rectifica el cabrón, eh? Quiero ver como clips de cabezas Tío, eso es lo que más ilusión me hace ver en este vídeo Vale Ojo SWAT Es SWAT Patrol, ¿no? Creo que es No ha sido colateral Fijaros Eso es lo que Eso es lo que quiero ver Eso es lo que quiero ver En BK También es muy bueno en BK, eh Ese clip le recuerdo De hecho Es mucha cabeza Porque con esto le venía, ¿no? Ah, animal, tío, animal Cebu Tampoco es malo Míralo Aquí conseguí el Ace Aquí sí recuerdo que ha conseguido el Ace Ah, bueno, es tico Lo normal Cuando vea la repetición Washi Se va a cagar en Es que te gane este tipo de cosas A Divine no le he visto tanto Con el Ace Hostia, es el tiro a recesión de locos, eh? Bueno Donalu No, 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 no Ese sí que ha sido sucio de cojones, eh? Qué bien De putos locos, tío Es que el scout se me hace tan complicado, tío Se me hace tan tan complicado Ahora realmente necesitan Tienen muchos monotones, pero Él va a recibir el primer kill Pero el flame Oh, no Otro con el scout Increíble Otro con el scout Y ahora le llama a la vuelta Solo queremos comprar tiempo Es otro golpe Que viene Incluso con el fuego Y todo el fuego Y todo el fuego Y todo el fuego Y el norte Uh, Stroud No, Stroud Cómo se le echa de menos, tío All of Meister, tío Dejan a Stroud ahí para acabar Que poco se habla Que Stroud Ha conseguido 10 millones Porque me parece Que estaba en Mixer Y ya no está Así que de putos locos Lo de Stroud Haciendo ese millonada Pero se lo merece Es una puta bestia Así que nada Chicos y chicas Hasta aquí Acaba el vídeo de hoy Y espero que os haya gustado Decirme cuál ha sido Vuestro clip favorito De ambos vídeos Me encantaría saberlo Decirme qué jugada Os ha sorprendido más Desde mi punto de vista La de simple Sin escucharse No lo sabía Y me parece una cosa De locura Que podemos hacer Todos nosotros Así que nada más Chicos y chicas Muchísimas gracias Por el apoyo Espero de corazón Que hayáis disfrutado Con el vídeo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!